Romantic Style in the World, en la monarquía Mi nena bella, mi estrella, DJ Flex te canta esta canción Para la niña más linda, del planeta entero Baby, escucha Si es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarles, es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida, si no te tengo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día, sin tu inspiración existiría esta buena idea Si es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar, ya las estrellas llegas, con solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar, eres mi aire vital, sin ti no respiro, baby Tú no te imaginas la falta que me haces, cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte Desde que te quiero, baby, te quiero, baby, te quiero, baby Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte y mil canciones al oído cantarte Yo creo, baby, te quiero, desde que yo vivo tan feliz ¿Por qué te quiero, baby, te quiero, baby, te quiero, baby, te quiero, baby Ay nena, tú sabes cuánto te quiero